Sin mi, así hago con mi amor, que era para ti y con toda la ilusión Sé que un día tú eras solamente para mí, no para mí Hoy comprendo una vez el amor que un día yo te di Me llenaba el interior, por eso que te vas, alejándote de mí Sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero hoy, corazón, entendí, por el tiempo que pasó No nos cerró la llave, la locura de este amor De que un día siempre fue, y que nunca más volvió Volvió Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Porque era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú eras solamente para mí O para mí Yo me voy a caer aquí Estoy seguido Lo puedo abrir con un tema que se llama Zombie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!